Mientras disfrutaba de la tarde de fin de semana en su auto convertible, fue abordado por dos sujetos que le apuntaron a su cabeza con un revólver. Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible, me abordaron dos sujetos en moto, me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron que me iban a matar, que les diera el reloj, les entregue un reloj Cartier de 40 millones, les entregue dos celulares y una cadena. Después que con éxito consiguieron hurtar los elementos del conductor, huyeron. Y en ese momento decidí investirlos para detener esos disparos. Después de eso, pues los arrollé la motocicleta contra otra camioneta que estaba de frente. Esta rápida acción desencadenó que la policía capturara a los criminales. Cuando gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, bajaron dos motos de la policía y gracias a la policía lograron capturar a estos bandidos, a este par de bandidos. En la carrera quinta con calle 72 es abordado por dos sujetos en una motocicleta en la cual se movilizaban. Se dan a la persecución a los sujetos, los cuales salieron, fue corriendo. Se da la captura y uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego. Son de Medellín estos dos sujetos, los cuales tienen unos antecedentes como hurto agravado y calificado. La policía metropolitana advierte no dejar visibles estos elementos que son carne para la delincuencia.